¿Dónde está la entrada? Creo que está para allá. ¡Uy! Ahí hay tres. Ahí hay una patrulla de los Bodark. Eso simplemente es candela. Ok, nos estamos yendo para el lado contrario. Estamos a 300 metros de la entrada. ¡Guau! Aquí hay un poco de... ¡Cinco! ¡Mierda! Púrense. Eso. Cinco eliminados. Un momentico. All set. Target blocked. Están todos desplazados. Solid work. Ah, aquí está. Están todos desplazados. O sea, aquí es donde hay que entrar, en esta cueva. Por aquí ya está el objetivo. La matrimonial es el espejo. Están todos los trabajos. Están todos las camas demasiado dentro, pero no hay nada. No hay nada aquí. La Tio confundida me dijo que los otros lados de las Veraculaciones son truas. No se vean nada. Cercando, ya no hay nada fuera. ¿Debe eso? Hay alguien fuera. ¿Tienes algo? Estoy no lo que lo he dicho. A ti no lo o podido decirle que hay nada fuera. Estos mochos no le pueden apuntar a los targets y no están al aire libre. Está muerto, ¿no? Sí, está muerto. ¿Vienen o no? ¿Viene uno? Ah, vio el muerto antes de que lo matara. Bueno, una cosa es que haya visto el muerto, otra cosa es que no hayan visto y no nos han visto. Eso es bueno, eso es bueno. Creo que podemos proceder. Voy a cambiar de arma, voy a ir con mi rifle de asalto. Uy, aquí arriba hay alguien. ¿Esto no es...? No, no, este no es el del punto de camuflaje. El punto de camuflaje está allá arriba, ¿cierto? Sí, está arriba. Es que, por qué, por qué, por qué. ¡Vamos, al menos! ¡El guion! ¡Aj, guion! Pensé en ver si descargar una de los vehículos de la vez en cualquier de la ventura. Un nuevo rocicampo es un sitio sobre en la ciudad que no se no se basa al seguridad. ¡Ah! 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 Ahí está. Rápido, no, hay que agarrar a ese tipo. ¡Ah! Su puta madre. ¡Cállese la boca! Usted no ha visto nada. Y se fue a la mierda. No, ya ustedes tirando granadas. De verdad que ustedes son un caso. Ok, aquí no hay entonces nada que tenga... Sí, ya. Agarramos todos los puntos de camuflaje. Mucho nos duró el sigilo. Pasó de ciego de pan. ¿Cómo fue que no vi... ¿Cómo no fue que no vi el láser ese que me agarró? Al final el láser no fue lo que despertó la alarma. Bueno, la misión aquí, en teoría, está lista. Por lo que se ve, hay targets, hay tangos en la zona. O eso creo. No, 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 movimiento. ¿Puedo hacer fast travel? No, no puedo hacer fast travel. Vamos a terminar de liquidar lo que queda aquí entonces. Para allá arriba no se puede. A ver, ya, esa puerta. Pero esta puerta no entré. Bueno. Pero es que los oigo aquí. Dicen que están abajo entonces. O sea, aquí, aquí, pero abajo. No, no. No, matenlos Papá, se fast travel e irnos de aquí Me entiendo, ¿dónde está el tipo? Bueno, nos tocará devolvernos entonces y ya Se acabó Nos vamos, nos montamos en la lancha que está ya fuera de la base Y nos piramos de aquí ¿Qué haces? No, mi amor Váyanse a ir incorporando en el bote Se cajeron atrás, se cajeron atrás Ya, no, la pose fue a fast travel todavía Ya Yo me imagino que los enemigos que me estaban marcando Son los que están aquí arriba en la superficie Porque ya dentro de la base esa no había nada Esos que deben estar ahí Porque esa parte Eso está encima de donde estábamos ahorita Capaz eran ellos los que me estaban marcando Porque hay mucho mejor Mucho mejor El objetivo Para allá 1.3 kilómetros El helicóptero me imagino que lo dejaron botadísimo Porque con lo jodido que es esta zona para acceder Sí, menor allá va Sí, menor allá va Destrucción de monstruos empaquetados Ya, pero son drones activos Creo que sí No sé, pero vamos a aprovechar el factor sorpresa Por lo menos los primeros minutos Porque seguramente al poco rato de empezarlo A limpiar Se va a armar el desastre Estamos demasiado empinados aquí Vamos a tener que bajar con cuidado Si no, no vamos a terminar partiendo la cabeza Creo que desde aquí podemos Tener un poquito de visual Ah, lo que hay que destruir es el contenedor rojo Pensé que, claro, me imagino que en esos contenedores están los drones Ahí está el punto de camuflaje Eso me interesa muchísimo Nuevos francotiradores en la zona Ah, casualmente Un francotirador Esta zona no se ve tan complicada No se ve tan complicada Operador de radio Ah, no, este es de drones Este no es de radio Aquí tiene cuidado con el de la radio Que no lo veo O a lo mejor no hay en esta zona Este es un civil Ok Vamos a ver Desde mi posición No tengo ángulo de tiro con el francotirador Aquí no hay francotiradores No Ahí veo al francotirador A ver si se queda quieto Le puedo lanzar Coño, justo se quedó ¿Dónde está la rama esta? Ay, joder No lo veo bien Ahí está Ahí está Toma Liquidado Liquidado Vamos a seguir bajando Con cuidado En cualquier momento Nos resbalamos Y nos partimos En dos En la garita No hay Vigilancia Pareciera que no Solamente está este tipo aquí Y este de acá Este es el de drones Ok Ok C4 Ponerle dos por si acaso Ahí hay uno Y hay otro Ah, son seis Bueno, no importa Son seis Ahí está el otro Tenemos tres Cuatro Cinco Y seis con el de acá Ok Bueno, de todas maneras Tenemos lanzacohete Y tenemos otros tipos de C4 No tan potentes Como el que acabo de colocar Pero Igual servirán Totalmente No tiene cierto Perfil bajo Para empezar Y después Bueno, si se prende el desastre Que se prenda el desastre Pero como siempre Vamos a intentar hacer las cosas Con sigilo Sí, lo que me preocupa Es que hay Un Hay un ¿Cómo se llama? Un francotirado De los Bodark Esos que se hacen invisibles Ustedes encárguense De esos tres ¿Por qué están como alerta? No parece que ya nos hayan visto Me pareciera que sí Porque se quedaron como Tiesos de repente ¿Cómo nos vieron? Los muertos están allá Los únicos que he matado Ah, y el francotirado No creo que hayan visto El francotirador desde arriba Por Dios Bueno, y como que bajaron la guardia Vuelven otra vez a su rutina Tiene que haber sido eso Porque el El dron los vio Oye un dron por ahí fastidiando Oye Casi me ven Casi me ven esos dos LLs que hay ahí Que bien se van a juntar Los dos Las dos patrullas Hay una Hay una aquí adentro Otro operador de drones Buenísimo Ya matar a los operadores de drones Eso es un punto a favor Porque es Ah, míralo aquí Qué suerte Por aquí De una vez Bueno Ya demasiado duro El sigilo Coño Por entonces Te voy a seguir moviendo Me preocupa Es el del cohete Esos casquitos Estos tipos Son de verdad Que bastante fastidiosos No les pegan la cabeza Toma Bueno Que huya El objetivo No es ¿Va a huir o se No, así es Oh, ya Go en laud Tengo un grenade Tengo un grenade para ti Good one Lit one Un de ellos El contenedor Destruyó ¡Sus! ¿Se me acabaron? Sí, se me acabaron Con este bastará Porque este es el más sencillo Si vale, si aguanta Me faltan esos dos de allá Volvamos entonces ¡Uy! Casi me voy para el agua Perfecto, perfecto Sigan así Ya nada más quedan estos dos Perfecto, ya estamos limpios Entonces aquí Eliminar estos dos tanks Estos dos containers Y listo ¿Dónde fue que dimos el punto de camuflaje? Ah, están en esta casa Pero si hay gente viva Porque estoy escuchando aquí No, va a ir gritando Mmm, ya los vi ¿Será que les llego desde aquí? Si los veo Ahí está uno Toma El otro sí El otro sí No lo veo El otro sí No lo veo Ahí están los pies Muerto Muerto Muertísimo Muertísimo La casa La casa del medio Sí, en el piso de abajo Bueno gente Espero que les esté gustando el directo Ya dentro de poco Una media hora más o menos Vamos a ir cerrándolo Después que terminemos esta región Aquí está La casa del medio